Mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien se también le produce mucha molestia y le afecta que el gobernador de Texas, el fascista de Greg Abbott, haya ya mandado a toda una fuerza militar, algo que no le corresponde, así como helicópteros Black Hawk a la frontera, y que me imagino de esto estarán hablando el presidente López Obrador y el presidente Biden, algo que sí les corresponde a ellos, pero él lo sabe perfectamente, como mexicano acá en los Estados Unidos, que ha habido tanto tiempo acá. Bueno, pues primero te saludo con mucho gusto, Vicente, te mando un abrazo, te mando todo mi cariño. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Toño? Muy buenos días. Saludos a todas las personas que están conectadas en esta transmisión en vivo y en directo. Y el racismo sí mata, Toño. Esta retórica de discriminación, de racismo, sí mata. De hecho, en el transcurso del programa espero darte detalles de un caso que se está denunciando en Texas. En Texas, en donde un cabrón atropelló a un grupo de inmigrantes provocando la muerte como de 20 de ellos. Bueno, pues en ese mismo Texas, en un rancho, estadounidenses mataron a un padre, esposo, nada más porque era hispano. Entonces, ahora están pidiendo que se tome este caso como un caso de odio racial, a pesar de que las autoridades lo han catalogado por el momento como un asesinato, un homicidio. Entonces, mi querido Toño, nada más para reforzar lo que tú dices y lo que tú has expresado y lo has expresado bien, repudio total a estas acciones de un gobernador como el de Texas o gobernadores como el de Florida, que solamente están generando, exacerbando ese veneno escondido en muchos que se creen superiores a nosotros o que se sienten invadidos. Por eso es tan importante la forma en que le demos cobertura a este fenómeno migratorio, mi querido Toño, porque en México también hay periodistas, medios de comunicación que hablan de ilegales, no hablan de indocumentados. Ya me voy a acordar del nombre de este cabrón que venía escuchando ayer rumbo a los estudios en radio acá en la Ciudad de México, básicamente disculpando a los gobernadores estos en Estados Unidos porque ellos van solamente contra los ilegales. O sea que los ilegales han de ser de otra clase, de humanos o qué sé yo, pero otra cobertura lamentable, la del periódico Reforma que habla de una marea, huola, no recuerdo bien, de migrantes, pues ni que fuéramos, ¿qué? Porque cuando hablan de esto es tratar de, pues ya decía yo, exacerbar el sentimiento anti-inmigrante de muchos, también en nuestro México lindo y querido Toño. No, Vicente, ahí están las portadas de hoy. Mira, vamos a ir como es que ni siquiera tiene que ser Estados Unidos, es México. Fíjate la portada de Excélsior, saturan, dice Excélsior, ¿no? Saturan fronteras, ¿no? Nos vamos a Milenio, nos vamos a Milenio y ponen a Greg Abbott como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Tejanas. Fíjate, ¿no? Como si les estuviera pasando revista al, vamos, hablan de lo del plan C a la reforma electoral, pero la foto principal de Milenio es ensalzando la figura del gobernador fascista de Texas, Greg Abbott, quien está mandando tropas a la frontera con México. Mira estos apátridas de Milenio, ¿no? Por ejemplo. Está también ahí el heraldo que utiliza exactamente la misma foto y hasta lo ponen de muy buena manera, ¿no? Gober de Texas, blinda frontera. Gober, ahí pobrecito, ¿no? Qué lindo el Gober de Texas. Crónica, Vicente. Crónica, a ver si nos puede poner donde ha ido la crónica. Fíjate, invaden Tapachula. Ese es el encabezado de Crónica. Esa es la foto con la que abre hoy el periódico Prista Crónica. Pero creo que los que sí se pasaron de lanza, déjame ver si fue por ahí, la estoy buscando. No, fue Crónica, sí. Los que se pasan absolutamente de lanza, ¿no? En poner así, invaden Tapachula, como si se tratara de extraterrestres, como si se tratara del enemigo, del extraño enemigo, ¿no? Y pues se trata de hermanos migrantes, se trata de hermanos centroamericanos que comparten nuestro mismo mapa genético, que son, pues, muy parecidos a nosotros, sino es que hermanos, no, ni siquiera me atrevo a decir, ni primos hermanos, definitivamente, que tienen el mismo rostro, la misma identidad, ¿no? Así, en estas andan, en estos momentos, los medios de comunicación corporativos, que le apuestan al odio, al racismo y al sentimiento anti-inmigrante que estamos sufriendo los mexicanos acá en los Estados Unidos. Así es, mi querido Toño, y bueno, si me permites antes de...